¡Cuidado! Tengo hambre. Si quieres algo, a ver si te pueden traer algo. Tengo suerte. Apareces justo cuando tengo sed y me entra el hambre. Tenéis que darme 12.000 euros. Ya te di dinero para que salieras del paso. Salir del paso, qué ironía, ¿no? 12.000 si queréis que me olvide todo esto para siempre. ¿Olvidarte de qué? ¿Vosotros me sacasteis de la carretera? Coloma, tenemos que hablar. Hablaremos de lo que quieras cuando me traigáis lo que os he pedido. ¡Coloma, mira! ¿Quién está aquí? Pablo, ¿dónde estabas? Mamá, mirad lo que me han comprado. Todas estas chuches. Estaba solo en la recepción y le pregunté si quería un helado. Perdón si hemos tardado más de la cuenta. Ya ha cenado. Verdura como un campeón, ¿eh? A punto estábamos de llamar a la policía. ¿La policía? No, no creo, ¿no? ¡Mira mi gorro! ¿Ves cómo no se me había perdido? Claro que no, cariño. Venga, y ahora a la cama, que mañana hay cole. Dale un beso a mamá, campeón. Vete con Mercedes y mañana vienes a verme, ¿vale? Hasta mañana. Hasta mañana. Tiene ocho años, por Dios. Claro. Y tú eres su madre y quieres protegerlo. A veces no debe ser fácil. Joderle la vida a alguien si es fácil, ¿verdad? Vosotros jodisteis la mía. Y ya lo hemos pagado. ¿Con 12.000 euros? Con lo que decidiste. Mira, como le vuelvas a poner la mano encima a mi hijo... ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿No va a ir al cole? ¿No va a salir de casa? ¿Vas a encerrarte con él día y noche por miedo a que venga cualquiera y se lo lleve? Tendrías que estar en la cárcel. Tú estás aquí recuperándote porque Ñigo llamó a la ambulancia. Si fuera por mía, te habrías quedado en el fondo del barranco. Así queda, gracias. Estás loca. Y antes de denunciar nada, el chantaje es delito. Estás tan prengada como nosotros. Estamos en paz para siempre. Olvídanos, ¿está claro o no? ¿Está claro o no? Sí. Adiós, Coloma, hasta nunca. Adiós, Coloma. 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 Asaren, Poloma. Si, una foto copia. ¿Son cosas tuyas? ¿De esas que escribes por las noches? Es mi primer capítulo. Vaya. Por cierto, tú eres mi primera editora, ¿eh? Os queréis mucho tiene tú, ¿verdad? En cuanto tengamos piso propio, nos casamos volando. Oye, ¿y tú? ¿No tienes novio? No. Prométeme que vas a ir a verle. Tienes que ir a verle inmediatamente. Se está muriendo. Vamos, vamos, Esther. No te pongas dramática. A tu padre quizás lo que le esté pasando es simplemente que tiene una recaída física. Déjale en paz. No voy a dejar que te lleves el último tren de mi vida. Todavía no he decidido renunciar. Si no he de decir quién soy, astolpo, y él llega a verme, ¿cómo he de disimular? Pues aunque fingirlo intentes la voz, la lengua y los ojos, les dirá el alma que viene. Y pues al determinar lo que ha de hacer, no se atreve el alma. Llega el dolor y a su término. Que ha de la plena a su extremo y salga a ver dudas y pareceres de una vez. Pero hasta entonces, ¡valente, cielo! ¡Valente! 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 ¡Valente!